¿Qué tal amigos? Hoy por Where It's hice un pedido de unos crispy bites Yo sabía que eran bites pequeñitos, pero esto ya es una mamá, o sea Véanlo Son unas chingaderitas literal, o sea Esto y una mentada de madre, yo creo que la mentada de madre me llena más Que estas chingaderitas son, en la pantalla se ven como si estuvieran medianitos No, la verdad es que, es que vean Son, miren, no miento, no miento Yo me quedé así, que poca madre Y supuestamente están al 2x1 en Uber Eats Por eso fue que me animé a comprarlos En total el pedido te sale en 110 días con el envío Pero, esto es Una pinche tomada de pelo Esto es una pinche burla De veras, o sea, crispy cream Neta esto, esto no es ni una dona, cabrón O sea, esto, esto no trae nada Me tuve que comer una caja completa yo Porque es lo equivalente como de dos donas O sea, pagué prácticamente 35 pesos por cada pinche dona, más o menos O sea, es Es una, es una burla esto La verdad, amigos No lo compren, no, no vale la pena Ni tantito, ni el precio Ni aunque esté al 3x1 El sabor Tampoco es cosa del otro mundo Sabe como cualquier dona crispy De las normales, de las glaciadas Es Es una madrecita Es Vean Al 3x1 ¿Y dónde están al 3x1? No, o sea que De verdad, vean Es la cajita del tamaño de mi mano Haciendo una retrospectiva Es Es Así Un nugget de pollo Te queda más que esta madre Es Ni siquiera No, no vale la pena De verdad Crispy Cream Que pinche tomada de pelo Esta es una mamada La verdad En la vida Vuelvo a comprar Un pinche producto de ustedes Porque La neta Se pasaron de chorizo Bueno Pues ya saben, amigos No caigan en esta Trampa horrorosa De Crispy Bites Y recuerden Suscríbanse Compartan Para que esto Le llegue a más personas Y como siempre les digo Si los de abajo Nos movemos Los de arriba Se caen Adiós